Muy buenas, aquí UniversalX con las noticias flikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy solo traigo un estreno y ni siquiera es de por aquí. Se estrena en la NBC en Estados Unidos. Se trata de la segunda parte de la temporada 2 de Quantum Leap. En noticias de series comienza al fin el rodaje de la segunda temporada de Separación. Netflix anuncia que la temporada 2 de Los Rompecorazones se estrenará el 11 de abril en la plataforma. La co-creadora de la serie de animación The Great North confirma que la temporada 5 ya está en producción. Tenemos en desarrollo una serie de animación CG inspirada en la saga de libros atrapado en un videojuego de Dustin Brady. Y según datos de Nielsen, Ted Lasso fue la serie original más vista de 2023. En cine, Godzilla Minus One supera a Parásitos y se convierte en la película de habla no inglesa más taquillera de la historia de Estados Unidos. Universal ha puesto fecha de estreno a la película de animación inspirada a las novelas gráficas de Hombre Perro. Llegará a los cines el 31 de enero de 2025. Finalmente será Millie Alcock, a la que conoceréis por La Casa del Dragón, la que interpretará la nueva Superquel en el DCU. Debutará el año que viene en Superman Legacy. Colman Domingo dirigirá y protagonizará un biopic de Nat King Cole. Y en cómics Marvel ha anunciado una miniserie titulada Alliance What If, que girará en torno a la idea de que Carter Burke hubiese sobrevivido en la primera película. Como curiosidad, el actor que dio vida al personaje está involucrado en la historia. Y ahora vamos con los trailers que son muchos y que tenéis como siempre los enlaces en los comentarios o en la bio. Tenemos el de Cazafantasmas Imperio Helado, el de la nueva serie de los creadores de la unidad titulada Marbella, que está creada a partir de la idea original del autor de Fariña. Tenemos otro de la temporada 2 de Halo, el de Immaculate con Sidney Sweeney en plan monja embarazada por el mal, el de la temporada 2 de la serie de animación Royal Crackers, el primero de Gru, mi villano favorito 4, el de la película de terror Monkey Man, el primero de la cuarta película de My Hero Academia, que revela que se estrenará el 2 de agosto en Japón, y termino con el de Ricky Staniki. Y hasta aquí todo, nos vemos. ¡Vamos!